bienvenidos a otro combate de gimnasios estamos aquí todo que si todo está desafiando a nuestro líder de gimnasio hardcore de tipo siniestro todo que con ese equipo bastante bastante curioso vamos a ver entonces cómo se desenvuelve contra uno de nuestros líderes que tiene fama de ser bastante difícil de derrotar salen grenilla por el a dejar con un green ya no shine así que puede ser tranquilamente el de arco puede ser de multa tipo ya nos daremos cuenta mientras por el dato que sale ese mar oa que puede estar una desventaja muy marcada frente a grenin ya todo que lo sabe decir guardar a su mar oa y saca lura antes que yo que durante y si hay ni por cierto hermosísimo grenin ya se ha vivido con un pulso un río muy buen cambio por parte de todo que el lugar antes logra aguantarlo decide guardar ya hardcore sabe que le puede servir más adelante y salen en reemplazo que lo puede aguantar tranquilo todo lo que sea que la de salud que le hagan durante sin embargo saca una fuerza bruta una fuerza bruta que no aguanta sin embargo durante se aumenta su ataque y su defensa ahora no se va con apoya no se va haciendo más rápido que durante durante sin embargo se subió un nivel su defensa no logra aguantar a pesar de todo esa puya nociva a pesar de tener su defensa más uno no logra aguantar esa puya nociva y cae lo que saca mar oa para tomar venganza de ese peligroso mox sin embargo recordemos que o no cambia su mox y recibe de lleno el hueso miran de ese mar oa de álula como cae que es una un poco muy 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 importante para hardcore en estos momentos que haya manos de mar oa quizá alegre niña de nuevo hacerle frente a ese mar oa todo el guarda sumar o aquí lo cambia por hombre o una excelente opción grendas va con un escándalo cosa que a hombre o no creo que le importe mucho bueno recibe en la verdad un poco de buen daño no se va a negar deciden guardar a grinda hardcore está muchos cambios esperando ver con que se va se espera un tóxico si es que cambiar con visar es lo que me imagino hombre o sin embargo se había ido con un deseo recordemos que se avisar con los desarmes hace muchísimo muchísimo daño decía retirar a ese hombre donde el combate y salen glides core si se va con el desarme no no se había ido con un desarme se había ido con una lanza espada muy muy peligroso ese visar con esta doble danza espada sin embargo que la escorte por si es un excelente defensivo físico se va efectivamente visar con un desarme aunque no my god lo que acaba de hacer se deletea de un solo desarme a ese glides core impresionante todo cremosa acá a lucha un hermoso lucha shiny nos creo que sea más rápido que visar visar o al corp cambia su visar un excelente cambio de sale el mandibus el inmortal con una patada salto alta mandibus la aguanta demasiado bien le hace daño a la lucha por el casco ventana la lucha se va con una danza espada holy moly con que ya había ido de ese mandibus con un respiro ok ok mandibus aquí para aguantar un poquito más sin embargo la patada salto alta ese jaul ya puede pegar muy muy duro la lucha se va con otra danza espada sin embargo recordemos que mandibus tiene acceso a despejar vamos a ver si sacó nos despejar no señores a con un juego sucio para que esas dos danzas espadas de lucha no tengan otro efecto sino su caída más rápida entonces acá entonces aún lucha sacan octubre un hermoso noctubre shiny tal cual lo tenía así en la serie de jotón guarda se mande un hardcore le tiene algo de duda y sale envisar de nuevo con saber con que se había ido un actor se había ido con una fuerza alumna mumbra es que tiene la posibilidad de bajar el ataque especial y donde lo haga le va a subir el ataque dos niveles siendo lo que necesita avisar en estos momentos pichar se va con un desarme está mal 2 así que el doctor no va a tener como aguantarlo naturalmente hay noctubre y sale mar oa que parece que es el último que le queda todo eso no le quedan dos porque más a toque sin embargo visar tranquilamente se va con otro desarme un desarme quemar o bag no va a tener como aguantar tiene esta tiene más de usar el ataque sevilla la parte que es doblemente débil al siniestro no habí como y toque manda su último pobre como un hombre solo contra el mundo pichar se va con una cabeza de hierro hombre o no la aguanta ni siquiera y hombre nunca el último pokemon de todo que se toca a manos de el implacable hardcore continuamos entonces con este segundo combate entre tulio desafiando a nuestro líder de gimnasio draco de tipo acero como siempre un líder bastante difícil de roger vamos a ver cómo le va a tulio comenzamos un combate de gimnasios entre nuestro retador tulio desafiando a nuestro líder de gimnasio draco de tipo acero una leyenda tulio comienza con esmírgol un pokemon que puede fastidiar muchísimo muchísimo perdón mientras draco comienza con visar una lección bastante interesante contra un esmírgol el mirgol se va con unas por haciendo más rápido que ese visar visar entonces estará dormido por un buen rato visar está dormido como un tronco será que es un tronco porque simplemente es malo no lo sabremos trasco decir retirar a visar del combate a lo mejor espera la típica regla de las claves que sólo se puede dormir un pokemon que es como darle un poquito más de equilibrio a la parte de no aburrirse tanto simplemente apunta a dormir a todo el mundo esmírgol pone las trampas rocas bastante tranquilo que harás skarmory esmírgol usa cerca para que skarmory no puede usar los mismos movimientos que conoce esmírgol como las trampas rocas un excelente movimiento la verdad me pareció por partes en mil gol esmírgol usas por ahí nuevo parece que no sigue la slip clause que es una regla digamos no sólo es moco sino bastante global como decía para darle un poco más de equilibrio a las partidas skarmory también está dormido en el gol usa tinieblas que está siempre la misma cantidad de vida dependiendo del nivel del que el del usuario así le va a quitar siempre 50 punticos de vida skarmory se va con un pájaro osado está dormidito un pájaro osado que le puede hacer bastante años ni con un golpe crítico que pueda fastidiar bastante cada esmírgol amando el de skarmory skarmory recibe muy buen daño por parte del retroceso salen y que puede gustearse con esas danzas espadas y hacer mucho mucho daño sin embargo aún así los poquets de ti pasó lo aguanta muy bien y que aún así siendo atacante especial se va con un rayo una opción muy muy interesante por parte de mí que acaba con la vida de skarmory que cae a manos de tulio sale cartana se puede pegar muy dura mi mi cura su daño por parte de las trampas rocas desafortunadamente se va con un cuerno certero va a perder simplemente su disfraz eso es lo que hace tan peligrosos a los mini que tener que matarlos tantas veces es muy maluco mini que tiene un poder oculto de tipo fuego cartana por la defensa especial es muy 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 malo y cae impresionante la verdad un mini que atacante especial me da poner la piel de gallina y sale metagross para hacerle muchísimo 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 daño así a ese hace metagross y metagross también comienza el proceso de evolución es en metagross un mega metagross que su velocidad va a ser mucho más alta que la en que se es alegre efectivamente salga no pero aún así para no quiere desgastarse se va con un puño bala un puño bala que me mi que aguanta con dos punticos de vía no me lo puede creer y se va con una bola sombra se hubiera ido con ataque más a un my fucking god en serio el daño que está haciendo eso me mi que es atroz con un puño bala de nuevo pero me hizo bastante bastante daño mi mi que va a acabar con un skarmory con un cartana y hacerle más de la mitad de la vida se nega metagross salen mandibos un pokémon que gracias a su juego sucio puede pegar muy muy duro metagross se va con una marcha que vamos a llegar más de un lo aguanta demasiado bien demasiado demasiado bien pierde vida por el casco dentado cuando se va con un juego sucio que va a finalizar con la vida de ese médico metagross la amiga metagross a manos de mandibus muy muy peligroso pero la cosa de que no se va a rendir que puede aún acceder a la victoria sale visar que está dormidito recibe daño por parte de las trampas rocas mandibus tranquilamente usa respiro confía en que ese visar a lo mejor esté dormido 34 años no lo sabremos a lo mejor cuando hagamos la cuarta liga porque no se despierte sevilla no se sabrá tres porque le quedan a draco 4 le quedan a tulio mandibus se va con un juego sucio es neutral contra visar no recibe tanto daño como esperaba visar sigue dormido no se despierta que tiene ese visar será que era con lo tenía trabajando por las noches también que no se quiere esperar no lo sabremos mandibus tranquilamente sigue usando el juego sucio visar se despierta por fin y se va con un desarme para que ese casco de entrada de mandibus no fastidia tanto recibe algo de daño aún así antes de tumbarlo cae el casco de entrada mandibus se va con un juego sucio es el visar no se alcanza ni siquiera con un golpe bajo así que termina cayendo a manos de ese mandibus muy muy peligroso un excelente porque lo es mandibus pero sale jetra no le teme absolutamente a nada recibió un buen daño por parte de la trampa roca neutral y ataca por la parte especial tulio decide dejar ese mandibus para que reciba el foco resplandor lo aguanta aún así bastante bien se va mandibus espamiando los juegos sucio parece que es el único ataque que tiene no tiene como quemar ajetran no puede envenenarlo que trans sigue espamiando su foco resplandeo recordemos que aún así un brilón puede dar muchos muchos problemas porque un ultra puño es muy muy peligroso cae en mandibus a manos de jetra y sale brilón recordemos que brilón también tiene acceso a espora y a ultra puño vamos a ver con qué se va traco decir retirar a jetra del combate qué estrategia tendrá sale a x las por lo tanto una excelente pokemon que le va a ser muy buen frente a abrir hombri no está con un trapo y no afecta a x las excelentes vision se va con unas por parece que la estrategia de tulia que en estos momentos es simplemente dormir al rival hasta que los duerma de tanto a dormir a está dormido a exista no puede hacer mucho y afortunadamente porque no hubiera cambiado por un plazo forma espada no son brilón sacó un recurrente a glas y el daño que le está haciendo el ra bueno ya fue crítico que ella sí decía yo tanto daño otro crítico no es un crítico recibe tres veces cuatro veces no me lo puedo creer donde le pegue la quinta sería los señores simplemente logra pegar cuatro veces águila sigue dormidito no se despierta brilón se va de nuevo con un recurrente esperando al menos pecar tres veces más las cuatro estaría bastante bien le haría una ventaja muy muy peligrosa sin embargo logra pegar no más dos veces ahí la se despierte se preparan o una danza espada por parte de águila así es muy peligrosa ya que se viene por ejemplo una sombra vil brilón sin embargo vuelve a espamear su espora no se lo piensa a veces al yo creo que era con si hubiera podido ir más bien con una sombra vil pero no no quiere arriesgar sobre todo el recurrente vamos a ver qué hará brilón brilón vuelve a usar ese recurrente recurrente una patita dos patitas tres patitas cuatro patitas cinco no me lo puedo creer las que tiene tulio en estos momentos para pegarle cinco recurrentes en la usa de la espora de tulio yo creo que se pasa un poquito de verga no hay de otra vez en ese brilón es baila si se citran está la mitad de la vida abrirlo tranquilamente se va a ir con un trapuño y no creo que citran logra aguantarlo no logra aguantar logitran y cae a mano de brilón impresionante victoria que se lleva contra draco de tipo acero tulito felicidades de la chico si les gusta el vídeo en su colento me gusta si nos gusta el canal suscríbase si quieren combatir contra nuestro líder de gimnasio bienvenidos sean todos en el disco ramos en el siguiente vídeo chau chau hasta luego